Aquí es el Coconal, esta comunidad, y también está Bellito aquí. ¿Y de ahí para donde es? Mira, Colima 58, más lejos que de aquí a Manzanillo. Quién sabe. Los dijeron por allá, pero yo no me puedo verlo, hizo para allá el letrero, pues seguro sí. ¿A dónde? Donde dijo Telcluso, donde dijo el señor. Ahí en San Antonio, ahí tienes que dar cuenta. Ah, sí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y que coman los niños guamúchiles porque si no... Y prohibido comerse, eh. ¡Buenas tardes! Mira como sale guamúchiles este. Aquí quién sabe para dónde ganará uno, pero yo pongo para la mina aquí, Dan. Ahí no hay que subir porque bajan carros grandes. Ahí dentro del cruz creo. ¿Eh? ¿Dónde? Ahí de arrastro. ¿Cómo? Ah, sí. A ver. Hay un bit del... Tenme. Aquí es peligroso porque... A ver, se lo traigo, ¿verdad? A ver. El grano no iba moviendo, dice. Allá adentro está el letrero, ¿verdad? Dele para atrás, para atrás. Ah, bueno. Va para atrás. Leí arriba. Ahí. Zona de carga, La Chula. Terrero 15. La Chula. Terrero 15. Zona de carga, La Chula. Zona de... La Chula. Zona de carga. No, va a ser otro terrero. Puente La Culebra. El poblado, pero... No, va a ser otro terrero. Aquí es el poblado que ya pasamos ahorita, donde se mueven todos los trabajadores. De aquí los que trabajan en las minas, me imagino yo. Miren. Aquí hay un burro, eh. Mira. Allá arriba. Mira, mira el arenal que hay, mira. Esa es la arena. Voy a sacar bueno. La iglesia, mira. ¿Dónde? Acá. La iglesia. Que pase el carro, eh, porque nos va a llevar pegados aquí. Vamos a darle chance que pase el carro. Lo que nos va a llevar.